Amigos, amigas, soy la hermana Fanny y les quiero comunicar una noticia maravillosa de parte de Dios. Él quiere encontrarse con ustedes. Dios quiere perdonarles sus pecados. Dios quiere sanarles. Dios quiere transformar sus vidas. Y para eso les invito a que escuchen el programa Consuelo de los Afligidos, de lunes a jueves a las 9 de la mañana. Por Radio Natividad 101.7. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. ¡Qué alegría poder compartir con ustedes y en estos momentos realmente en que muchas personas están angustiadas! Entonces vamos a ver algo de la Palabra de Dios, amigos. Tenemos toda la información veraz. Tenemos toda la alegría, toda la paz, toda la fuente de felicidad en la Palabra de Dios que nos ilumina, nos aclara, nos guía. Y amigos, vamos a comenzar proclamando una palabra hermosa. Yo ya la he proclamado en otra oportunidad. Está en el libro de los Números. ¿Dónde está ese libro? En el Antiguo Testamento. Al comenzar, en los cinco primeros libros de la Biblia, usted busca el libro que se llama Números. ¿Y por qué se llama así? Porque hay bastante numeración allí. Usted va a encontrar números de tribus, de familias y también otros relatos como este. En el capítulo 13 dice que Moisés, eso lo sabemos yo creo que todos, cuando Moisés pidió que fueran a explorar la tierra prometida, mandó unos israelitas a que exploraran la tierra que Dios les había dicho que manaba leche y miel. Dice que Moisés los mandó a explorar la tierra de Canaán. Y les dijo, suban por el Negev, luego pasen la montaña. Miren bien cómo es esa tierra, qué tipo de gente vive allí, si es fuerte o débil, escasa o numerosa. Observen cómo es ese país donde viven, si es bueno o malo, cómo son las ciudades, son campamentos o ciudades. Fíjense en cómo es la tierra, si es rica o pobre, si hay o no árboles. Y no tengan miedo en traernos algunos productos del país, porque era la estación de las primeras uvas. Y continúa diciendo la palabra en el capítulo 13 del Libro de los Números. Partieron pues a explorar ese país desde el desierto de Sí hasta Rehob, a la entrada de Emat. Bueno, y cuenta cómo fue. Al regresar, dieron cuenta de su recorrido ante toda la comunidad y les mostraron los productos del país. Esto fue lo que contaron. Entramos al país donde nos enviaron. Realmente es una tierra que emana leche y miel. Aquí están sus productos. Pero el pueblo que vive en ese país es muy poderoso. Las ciudades son muy grandes y fortificadas. Hemos visto incluso a los descendientes de Enak, que eran como gigantes. Los amalecitas viven en el Negev y sigue contando allí. La gente empezó a escuchar y se fue alterando. Pero Caleb calmó al pueblo que murmuraba contra Moisés. Y dijo, subamos, les dijo. Vamos, conquistemos ese país que somos capaces de más. Pero los hombres que habían subido junto con Caleb, que era el ayudante de Moisés, le replicaron. No podemos atacar ese pueblo. Es demasiado poderoso para nosotros. Y se pusieron a desacreditar la tierra que habían visto. Los decían a los israelitas. La tierra que hemos explorado es una tierra que devora a sus habitantes. Los hombres que viven allí son muy altos. Si hasta vimos gigantes. A su lado, nosotros teníamos la impresión de que éramos langostas. Así nos veían ellos. Y al escuchar todo esto, la comunidad se puso a lanzar gritos lastimeros. Y el pueblo pasó toda la noche llorando. Y la comunidad entera hablaba hasta de tirarle piedras a Moisés. Pero apareció la gloria de Yahvé en la tienda de las citas ante los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amigos, ¿por qué proclamo esta palabra? Hoy, libro de los números. Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Números es un libro de la Biblia, el Antiguo Testamento. En el capítulo 13. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo, amigos, palabras tristes. Noticias tristes. Informes tristes. Y fíjense lo que pasó aquí. Toda la comunidad se puso a lanzar gritos lastimeros. Y el pueblo pasó toda la noche llorando. ¿Cuántas personas están llorando? ¿Cuántas personas se están enfermando? Pero, ¿por qué? Por lo que escuchan, por lo que leen, por lo que ven. Vamos, amigos. Vamos un poquito a desarrollar este tema. Y vamos a orar. Vamos a retirar de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestros labios, de nuestro corazón. Y vamos a hacer un propósito de no repetir lo que es negativo. Porque la palabra de Dios, vayan, dijo Moisés, miren cómo es esa tierra, vayan, observen, es bueno ese país. Y los informantes, amigos, negativo. ¿Qué pasó con esa información negativa? Provocó lágrimas, tristeza, dolor y una reacción muy negativa, amigos. La comunidad entera hablaba de tirarles piedra a Moisés y a Arón. Entonces, amigos, vamos a escuchar un instrumental que nos llene de paz. Cada uno vamos a pensar, ¿qué es lo que leemos? ¿Qué lee usted? ¿Qué escucha? ¿Qué mensajes reenvía? ¿Qué correos? ¿Son negativos? ¿Son alentadores? O la persona que los escucha, que lee, que abre lo que usted manda, ¿se pone a llorar? ¿Se pone en contra de Dios? ¿Se enferma? Vamos, amigos. Es importante ver la realidad. Pero no para ponernos tristes, es para alegrarnos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos un Dios hermoso, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a temer? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Él me guardará en su morada. Me alzará sobre la roca. Uy, amigos, qué hermoso. Ese es el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. Salmo 27, entre paréntesis 26. Entonces, amigos, tranquilos. Vamos a llenarnos de palabra de Dios, que es más poderosa que las palabras humanas. Y las palabras de nosotros, palabra de Dios, tiene poder, amigos, para realizar en nosotros eso que se pronuncia. Bueno, amigos, ya continuamos tranquilos, amigos. Dios es alegría, Dios es sanidad, Dios es paz. Vamos a escuchar el instrumental. Amén. 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 Vamos a alegrarnos, porque la palabra de Dios tiene poder. Este es el Salmo 27, entre paréntesis 26. Usted lo busca así por los dos números. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a temer? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Bendito sea Dios, Él me protegerá en su tienda en el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca, porque el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a temer? ¡Qué hermoso, amigos! Yo me pongo feliz repitiendo palabras de Dios, porque esa es la que tiene poder y no las palabras negativas. Es importante detenernos, amigos. Examinar su vida. ¿Qué está usted diciendo permanentemente? ¿Cuáles son sus expresiones? ¿Qué es lo que usted le manda a las personas? ¿Mensajes de éxito, de sanidad o de enfermedad? ¿Le manda resultados tristes? Tenemos la costumbre de estar permanentemente haciendo comentarios de fracasos, en lugar de proclamar en fe la victoria sobre las distintas dificultades que se nos vayan presentando. Vamos, amigos, vamos, amigos, a buscar palabra de Dios que nos llena de alegría. Usted va leyendo, amigo, amiga, salmos, proverbios, eclesiástico. Usted mira a ver el Evangelio de San Marcos, de San Lucas, y vaya buscando palabras que tengan poder, porque Jesús dice, tengan fe en Dios, pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de allí, arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, Amigo, amigo, amiga, es importante entender que el enemigo sabe que hay poder en nuestras palabras, Y por eso trata de sembrar dudas, temores, incredulidad. ¿Para qué? Para robarnos las bendiciones, porque a Él le conviene que nosotros hablemos de desdichas, de tristeza, de enfermedades. Él se ríe de nuestras conversaciones tan desalentadoras, porque sólo transmitimos a los demás inseguridad, temor, desánimo, contagiándolos para que no hable de Dios, el poderoso de Israel. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a temer? Sí, el Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Oh, qué maravilla, amigos. Es importante aprender a usar la palabra de Dios, porque sus palabras, amigo, amiga, a veces lo esclavizan, en cambio la palabra de Dios le libera. Y si usted transmite palabra de Dios, usted va leyendo y va transmitiendo palabras de Dios, que siempre son palabras reconfortantes, palabras de bendición. Así que hagamos una evaluación de nuestra vida. Qué bueno, amigos, hagamos una revisión. Usted se parece a estos exploradores de la tierra prometida, que empezaron a decir, no podemos atacar ese pueblo, es muy poderoso. La tierra que hemos explorado devora a sus habitantes. Los hombres que viven allí son como gigantes, nosotros parecemos langostas. Y fíjense que cuando dijeron todo eso, ¿qué pasó? El pueblo que los escuchaba se puso a llorar. Sus palabras a veces lo hacen llorar, hacen llorar a otros. Primero lloró usted de tristeza, está deprimido. No, ¿qué dice papá Dios? Levántate y brilla, alégrate, porque ha llegado tu luz. Y la gloria de Dios apareció sobre ti. Y aunque las tinieblas cubran la tierra, aunque uno y otro diga esto y lo otro, sobre usted, sobre mí, apareció la gloria de Dios. Entonces, amigos, vamos a hablar. Vamos a escuchar un instrumental alegre y vamos a hablar. ¡Suscríbete al canal! 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 Cámbiamelas por palabras tuyas, Señor, que me alienten a mí y que alienten a los demás. Bendito y alabado seas, Señor, porque eres nuestra luz y nuestra salvación. Eres la defensa de mi vida. Dígale, Señor, te bendigo, porque eres la defensa de mi vida, porque nada me puede hacer temblar. Señor, te doy gracias, dígale, porque tú me proteges en tu tienda en los momentos de peligro, porque sé que me vas a esconder en tu morada que me alza sobre la roca. Bendito seas, Señor, porque puedo alzar la cabeza con alegría, con paz y cantar tus victorias, porque tú eres mi luz y mi salvación. Toma todos los temores, Señor. Bendito seas, recibe, Señor, y entrégale sus temores, sus dudas. Y dígale, Señor, yo quiero empezar una vida nueva contigo hoy, con pensamientos nuevos, palabras nuevas, actitudes nuevas, que siembren vida, alegría y esperanza en mí, en mi familia, en Venezuela y en el mundo entero. Amén, amén y amigo. Gracias, amigos, yo misma me pongo feliz. Ya saben, libro de los números, capítulo 13, el Salmo 27, entre paréntesis 26, y el libro de los Efesios, carta de San Pablo, capítulo 4, verso 29. Bueno, amigos, y a guardar silencio, a permanecer con Jesús, a escuchar a Jesús y a preguntarle a cada momento, Jesús, tú que harías en mi lugar. Amén. Y gracias, amigos, por estar sintonizando Radio Natividad 101.7. Estamos bajo la bendición del poderoso Dios de Israel, con la bendición del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén, amén y amén. 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 Gracias por haber escuchado estas promesas de Dios que se hacen vida en usted. Gracias por creer que todo es posible para Dios y por haber estado en sintonía del programa Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, a través de Radio Natividad 101.7 FM.